La Corredera Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas ¡Ay mamá, qué pasó! ¡Ay mamá, qué pasó! En el barrio La Cachimba se ha formado La Corredera En el barrio La Cachimba se ha formado La Corredera Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas ¡Ay mamá, qué pasó! ¡Ay mamá, qué pasó! El cuarto de Tula recogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula recogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula recogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela Que llamen a Ibrahim Ferrer, que busquen los bomberos Y yo creo que Tula lo que quiere, señor, es que le apaguen el fuego El cuarto de Tula recogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela Por ahí viene el día de Tremenda Corredera Viene observada el cuarto de Tula que ha cogido candela El cuarto de Tula recogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela Carlos y Marco están mirando este fuego Si ahora no se apaga, se apaga luego candela El cuarto de Tula recogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela Un pillita va y busca Marco Pa' que busque el sierra maestra Que vengan para acá rápido que la pula mira Cogió candela El cuarto de Tula recogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela Marco coge pronto el cubito y no te quede allá afuera Llénalo de agua y ven a pagar el cuarto de Tula recogió candela El cuarto de Tula recogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela Tú le está encendida, llama a los bomberos Tú le ves candela, a ti no lo puedo El cuarto de Tula recogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela Tula recogió candela, a ti no apagó la vela Tula recogió candela, a ti no apagó la vela Tula recogió candela, a ti no apagó la vela Candela, muchachos Se volvió loco Barbarito Hay que ingresar Hay que ingresar El cuarto de tu lado se cogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de tu lado se cogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de tu lado se cogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de tu lado se cogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de tu lado se cogió candela